Bueno, arracha el león. Bueno, cuando somos cuatro lo mejor es ser breve, ir al grano y dejarnos de rodeos. Bueno, pues aquí estamos, los socialistas vascos, en una nueva campaña. La otra la cerramos aquí, en Vitoria, esta la abrimos en Vitoria. Pero somos los mismos, somos los mismos candidatos. Lucio, Chema, Julia encabezan nuestras listas al Senado. Odón, Isabel y yo mismo encabezamos las listas al Congreso de los Diputados. Los mismos candidatos que hace seis meses con las mismas propuestas, con el mismo programa. Ese programa que empezaba y empieza hoy diciendo que nos comprometemos a blindar el sistema público de pensiones. Que para nosotros es sagrado y que, por lo tanto, lo vamos a llevar a la Constitución para que no venga nadie a cargárselo. Y que, además, vamos a subir las pensiones según el IPC. Y vamos a subir más las más bajas, especialmente las de viudedad y las no contributivas. Así empezaba y así empieza el programa con el que nos presentamos. Y acaba hablando de que nuestra apuesta es por más Europa, por una Europa federal como el espacio ideal desde el que hacer frente a los retos que tenemos encima de la mesa. Los mismos candidatos, el mismo programa y el mismo objetivo. Y el objetivo no es otro más que que en España haya un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. No hemos cambiado porque no hemos necesitado cambiar. Porque no tenemos nada de lo que arrepentirnos. Somos coherentes. En la anterior campaña le dijimos a los ciudadanos y a las ciudadanas que si querían un gobierno como el que habíamos tenido en los últimos meses, un gobierno que había subido el salario mínimo interprofesional como nunca en la historia, que había subido, había revalorizado las pensiones al hilo de los precios y no aquel ridículo 0,25 del Partido Popular, que si querían un gobierno que como ese había vuelto a poner en marcha la ley de dependencia, tenían que votar a los socialistas. Que si querían frenar a la derecha para que Vox no condicionara la política del gobierno, tenían que votar a los socialistas. Haz que pase. Era nuestro eslogan. Y pasó. Y así fue. La gente votó mayoritariamente al Partido Socialista. Tanto que doblamos en escaños al siguiente partido, que era el Partido Popular. Es decir, la ciudadanía dijo de manera clara y rotunda que querían que Pedro Sánchez fuera el presidente del gobierno de nuestro país. Lo que pasa es que alguno no lo aceptó. Alguno no aceptó el resultado de las elecciones. Y desde una supuesta izquierda pensó que tenía más fuerza de la que le habían dado las urnas. Y desde una ambición desmedida y con una avaricia desmedida, pensando solo en sillones, bloqueó toda opción de gobierno. Hasta cinco ofertas les hicimos. Bueno, pues eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Y como he dicho que iba a ir al grano, hay que decir que en este momento hay dos opciones y una única verdad. Y la única verdad es que Pedro Sánchez es el único candidato de izquierdas que puede ser presidente del gobierno. ¡El único! ¡No hay ninguno más! Es el único candidato de izquierdas que puede presidir el gobierno. El resto de opciones son legítimas, ¿cómo no? Pero en el fondo son un canto de sirena. Es dividir el voto progresista. Esa es la verdad. Y las dos opciones son o el Partido Socialista y Pedro Sánchez o el Trifachito. No hay otra. Podemos hacer el pino. Podemos darle mil vueltas, pero no hay más opciones. Así que, deducción. O gana Pedro Sánchez con una mayoría suficiente para que nadie se vuelva a atrever a bloquear ese gobierno o nos comemos el Trifachito con patatas y para cuatro años. No hay más. No hay más. Porque ellos sí que no fallan, ¿eh? Estos de la derecha no se bloquean entre ellos. Así que de esto van estas elecciones. Y estos son los argumentos que vamos a utilizar con los que convencer y movilizar a la gente. Tenemos que elegir entre un gobierno como ha demostrado en sólo 15 meses el gobierno socialista que ayude a los más vulnerables que recupere y garantice nuestros derechos sociales que cambie, derogue la reforma laboral que se comprometa en la lucha contra el cambio climático que ante el enfriamiento de la economía haga que los sacrificios esta vez lo paguen los de arriba, los poderosos y no los de siempre que ante lo que está pasando en Cataluña defienda la ley con contundencia y el diálogo con inteligencia. Es decir, un gobierno que cumpla su palabra y sus compromisos como hizo con la exhumación del dictador. ¿Qué nos iba a decir hace unos meses que cuando el día que se exhumara al dictador quien más iba a protestar fuera esos que se dicen que están a nuestra izquierda y el PNV? En fin, algunos se retratan con algunas cosas. Bueno, o tenemos ese gobierno socialista o tenemos el gobierno de las tres derechas que también ha demostrado ya allí donde gobierna qué es lo que hacen. Porque, por ejemplo, han quitado la protección a las mujeres maltratadas con violencia machista. Han cerrado los pisos de protección donde se protegían. No van a enseñar valores democráticos ni valores de igualdad que algún déficit de esto tenemos, ¿no? Ahora eso sí, en las escuelas van a enseñar tauromaquia y caza. Seguirán haciendo listas negras como están haciendo para cargarse a todo el que no es de su cuerda. Y esto no es ciencia ficción. Esto ya está, ya se está haciendo allí donde gobiernan. Y son los mismos. A Pablo Casado le han dicho que se deje barba y que hable más bajito. Ya. Pero por mucho que se disfracen hoy que es Halloween y vayan pidiendo caramelos, el monstruo que hay debajo del disfraz sigue siendo el mismo e igual de peligroso. Por eso, pues yo no puedo entender que haya gente que en abril se movilizó porque le daba miedo esa foto de Colón de las tres derechas, es decir, se movilizó cuando ese riesgo era una expectativa y hoy que es una realidad que ya están gobernando, haya gente de esa izquierda que dice que no, que está viendo que se queda en casa. ¿Es entendible? No. Esta vez ya existen, quieren dar el salto al Gobierno de España y dicen algunos que no quieren ir a votar, que están cabreados. Bueno, los primeros cabreados somos nosotros. Es que ya ganamos las otras elecciones. Es que nosotros ya éramos diputados y ya éramos senadores. No teníamos por qué repetir estas elecciones. Vamos a ver. Ellos, la derecha, nunca se queda en casa. Todos los de derechas votan siempre y aunque estén divididos se ponen de acuerdo. Bueno, pues nosotros no podemos permitirnos el lujo de no ir a votar. De hecho, ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto que son capaces hasta de hacer la campaña más sucia, más barriobajera, más rastrera. El PP intentando desmovilizar a los votantes de izquierda intentan que los votantes progresistas se queden en casa. Bueno, pues es que no podemos permitirlo porque si tú no vas a votar ellos vienen a gobernar. Si tú no votas el día 11 va a haber igual 350 diputados y 208 senadores pero los habrán elegido ellos y por lo tanto decidirán en contra de tus intereses y de tus necesidades. Por lo tanto, si ellos quieren que no nos movamos nosotros vamos a tocar arrebato para movilizar todo el voto progresista. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora toca movernos más que nunca, ahora toca gobierno, ahora toca dejar atrás el bloqueo, ahora toca conquistar el presente y el futuro que nos han querido negar estos seis meses atrás. Bueno, ahora toca Pedro Sánchez y Partido Socialista y toca esto porque ahora toca Euskadi y España y eso es lo nuestro, lo de los socialistas, lo de gente que tenemos el orgullo de tener en nuestras listas que ha participado en ese gobierno como nuestra querida ministra Isabel Celá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!